Voy a cantar un corrido para un hombre carrerero Nacido en Parra el Chihuahua, lo conocen por don Meño Desde muy niño se crió entre caballos ligeros En el rancho San Andrés, ahí dio sus primeros pasos De su padre le aprendió el gusto por los caballos Y sus primos a Manuel, también lo iban respaldando Hombre humilde y muy sereno, de una mirada profunda Dejando a pueblo y amigos, bajo la luz de la luna Se vino hasta California, dispuesto a probar fortuna Con don Enrique González, empezó a cuidar caballos Con un claim de cinco mil, en alamitos jugó Tumbando varios aviones, el freki se le escapó Entrenó al Bascanora, un caballo muy ligero Y la monjita una yegua, que del paso le trajeron El chapulín en las riendas, muy buen equipo el que hicieron El chapo de los carriles, lo nombran en California Y su madre, Doña Fira, a Manuel siempre lo apoya Y en el rancho el palomino, también marcaba su historia Una yegua muy oscura, a don Manuel le gustó Y sin pensarla dos veces, a casa se la llevó Y la nombraron la India, hasta su cuadra llegó Quiere mucho a su familia, ella consiguió su sueño Se establecien por vortejas, porque le gustó el terreno Con sus hijos cheto y mundo, hoy forman las cuadra meño Vedo 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 Gracias.